La décima semana de las culturas de Palma Palmilla se ha inaugurado con la plantación de un limonero en el jardín delantero de la sede del Plan Comunitario. La iniciativa ha sido organizada por la Mesa de las Culturas. Carlos Torres, coordinador de la dinamización del Plan Comunitario. El símbolo es sembrar juntos, trabajar juntos, recoger frutos del barrio con los vecindarios juntos. Nos hemos apoyado en una poesía de Carmen Gil que se llama Mundo de Colores, porque nuestro lema este año es varios colores, un mismo barrio, un mismo mundo. Y la intención es mejorar la convivencia y conocer a todos esos vecinos que llegan de otros países y cuando llegan a nuestro barrio dejan de ser inmigrantes y se convierten en vecinos y vecinas de pleno derecho. Ese es el objetivo de nuestra Semana de las Culturas y para eso se han hecho los talleres de esta tarde, los cajús con los niños, los debates que vamos a tener esta semana, el encuentro interreligioso, las caminatas interculturales, todo lo que hemos hecho se ha hecho con esa idea, convivir, aprender y conocer. Con estas actividades se logra hacer presentes a todos los vecinos y vecinas de la barriada. Genoveva García, técnico de la Asociación Prodiversa. Personas que llegan a Málaga de diferentes partes del mundo y la idea es eso, lograr su integración social y laboral y que formen parte de esa riqueza también, que es la diversidad y es la cultura. Tras la inauguración, los vecinos y vecinas visitaron la exposición Vivo aquí, pero vengo de, en el Centro Ciudadano Valle Inclán. El objetivo de esta actividad es que tenemos muchos vecinos aquí de otras culturas y la gente, aunque nos mezclamos, conocemos al vecino, pero no conocemos su cultura ni de dónde viene. Se ha elegido este espacio para hacer una exposición de paneles en la que aparecen parte de las culturas que están presentes en el barrio y se han elaborado unos paneles en los que aparece la bandera, explicación de la religión, algo de la política, la lengua, la gastronomía y, bueno, pues, una manera de visibilizar esa presencia tan diversa y tan rica que tenemos aquí en Palma Palmilla. Hay de República del Congo, Rumanía, Nigeria, Bulgaria, la comunidad gitana, Guinea, Guinea, a ver qué veo por aquí, Marruecos y España, creo que son todos los paneles que se han hecho. Somos muchas más culturas, pero bueno, esta es una representación. Las personas inmigrantes marruguitarias que residen en el barrio de la Palma Palmilla y en Málaga y en España, extracomunitarios, es el marroquí. Entonces, nosotros hemos intentado hacer un poquito, destacar algunos personajes, algunos sitios emblemáticos para dar de conocer a este país. Por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención y a todas las personas que han participado les llamó la atención es la universidad más antigua del mundo. Entonces, esta universidad, Alcalá Huín, es una universidad que se fundó en el año 859 y por una mujer que se llama Fátima Alfieri. Me gusta porque, bueno, yo creo que es importante conocer las raíces de todas las culturas y acercarnos a ellas porque ninguna cultura es mejor que la otra. Todas las culturas tienen su importancia. Gracias. Gracias.